hola a todos y bueno bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a hablar de la victoria de ayer en la liga andesa contra casa de monta de zaragoza casa de monta de zaragoza por 5 puntos 68 63 en un partido muy frío que parecía un partido típico de después de navidades después de fiestas donde no estábamos concentrados y que os voy a decir dos claves para entender un poco que fue el juego no como hablamos en el partido de bueno como estuvimos hablando de los vídeos anteriores el barcelona como que le faltaba ese aspecto mental de cerrar partidos de creérselo de estar por encima no y hoy en este partido del partido de ayer perdonad se siguió demostrando que aún le falta esa confianza para ser para tener el gen competitivo que necesitamos para mayo no estamos construyendo para tenerlo no y aún estamos así seguimos estando en pretemporada adquiriendo nuevos roles los jugadores con una carga de entrenos que yo creo que bastante importante para este calendario súper apretado para que hagáis una idea yo pensaba que ya no jugábamos hasta la semana que viene hasta el día 2 y volvemos a tener partido el viernes contra la estrella roja o sea mañana los partidos a 48 horas te vas a vergrado a una puta locura porque además el día 2 lunes juegas contra el madrid hola perdona esto de locos luego no es que los equipos tienen 15 jugadores joder pero lo habéis visto si es que no descansan vale sí pero es que no hay tiempo de descanso de partido y partido que creo que se está demasiado pacificando no pero bueno viendo eso el partido teniendo ese carácter de que nos esperaban 23 partidos duros estrella que viene un file viene va a debutar campacho seguramente contra nosotros bildosa con nedovic otra vez en un estado gracia bueno ganando los seis de los últimos siete partidos viendo eso y pensando en recuperar gente saras tuvo la idea por su plan de partido era rotaciones dar minutos a los menos habituales intentar recuperar gente a la causa y spoiler lo consigue con jokubaitis al menos en este partido se le ve a un jokubaitis mucho más acertado en la toma de decisiones y sobre todo en en qué momentos atacar y en qué momentos pasar y generar compás o generar con ataque no y la verdad que me quedo con esto los minutos de 19 minutos de nadie 25 de da silva vuelve a brinez juega poco kalinich juega poco satoransky juega poco mirotic bueno compartido que ya lo veremos un poco así no y vemos que y ahora vamos a empezar con un poquito viendo un poco las las jugadas no dadas no y ya podemos ver un partido que claramente donde se nota que bueno que barcelona mira 0 7 empezamos fríos sin poder anonotar y donde bueno pues esto es como que vamos un poco como con el freno de mano puesto y hasta que no mete un triple tal y me hay perdón mi comino no nos ponemos 37 aquí vemos bueno muy buenos minutos de nadie volvemos a estar otra vez en ese juego pelma por decirlo no que nos cuesta arrancar nos cuesta defender como que sí como que tenemos demasiados carga de bien las piernas que no estaba pues eso llegando tarde y un poquito de esa falta de concentración volvemos a ver bueno a daima era el mejor prospect que tenemos actualmente en el estado español en el baloncesto español vemos allí eso y eso dios mío y eso parecía que se iba a la nba mañana no lo podemos defender y bueno fue el máximo anotador creo que su equipo con 21 puntos bueno un poco y ya estamos viendo que el barcelona en el segundo cuarto sí que empieza a recuperar sobre todo gracias pues a esta dupla ves el y muy bien en el tiro ves el y muy bien en los bloqueos y bueno yo cuba it is en su toma de decisiones eso estamos viendo que en navidad sacos y bueno creo que la niña está casi se muere en el último el niño se pone y la niña aquí murió pero bueno aquí la tenemos bueno empezamos el tercer cuarto tercer cuarto empieza el barça así así sin acabar de arrancar y creo que en este en este en este tercer cuarto la verdad que vemos que el barça hace un 1 de 8 en triples que también cuando tuvimos la mala suerte que cada vez que el barcelona podía coger una renta de que tenemos de 12 puntos no una renta superiores a 10 puntos teníamos un par de tiros liberados que no estuvimos acertados para acabar de romper no y eso provocó que el casa de morselo siguiera construyendo siguiera creyéndose en la victoria o la remontada no aquí estamos viendo una jugada de una spanish big man nadie otra vez los minutos y este tío a la mínima santa y para romper el aro bueno ya estamos viendo en el último cuarto buen pase y bueno que estaba ahí que el barcelona no se acaba de despegar el barcelona no acaba de romper el partido no y aquí estamos viendo falta de cierto anotador y aquí bueno una jugada de listo necesitamos mucho más aquí hubo muchos minutos en el último cuarto en el tercero que jugamos con nadie da silva uriol pauli y okubaitis rocas eran los menos no creo que exageró un poco se hizo que estuviera mucha más gente dentro de esos minutos para intentar coger confianza como ya dijo la rueda de prensa post partido y estaba ahí no la clave es vamos a descanso y a ver si recuperamos a alguien y a ver si no se lesiona nada nadie no estas son las tres claves del partido vamos a intentar dar descanso a jugadores como sato kalinich mirotic vamos a dar de minutos a nadie pauli da silva roco a ver si alguno lo vamos recuperando curic abrines vamos a ver porque necesitamos 10 11 tíos que estén finos que estén con un ritmo competitivo alto porque bueno ya lo sabemos mañana jugamos dentro de 48 volvemos a jugar y esto es una puta locura pero bueno seguimos barcelona a 10 a falta de cuatro minutos y si os dais cuenta a falta de cuatro minutos vamos ganando de 10 y bueno hacer un parcial 5-0 y aquí acaba el partido no no voy a decir más es eso fue un partido de típico de navidad de que estamos más pensando en la euro liga más pensando en lo que nos nos llega a venir o los que nos está por venir aún que en el partido y al final no acabas de estar concentrado y es un partido pues eso frío monótono no hay más explicación que esta vamos a ver las estadísticas vamos a ir comentando pues mira de parciales pues el barcelona pierde primero 14 17 gana el segundo 24 19 gana el tercero 20 10 pierde el último 17 estamos otra vez lo de doctor jack y mister high no los cuartos buenos dos cuartos malos y bueno y aquí estamos estadísticas cogemos 37 rebotes muy bien 28 defensivos 9 ofensivos 21 asistencias perfecto ya sabéis como a mí me gustan las asistencias 11 balones recuperados 13 perdidos muy bien porcentajes 10 de 15 en tiros de 1 con un 67 por ciento 8 de 30 con un 27 vemos un 1 de 4 minutos 0 de 6 abrines 0 de 2 kalinich 0 de 1 pauli 1 de 2 da silva 2 de 4 lapro 1 de 4 kurich 2 de 4 yukubaitis no tiros de 2 17 38 un 45 por ciento muy mal también pues aquí pues tenemos un 377 de joku en rocas uno de un 4 de 6 veces muy bien con ese tirito que tanto nos gusta y bueno y vemos no pues que ahí está no la clave el acierto que no nos vuelva a acompañar siempre pienso que con una buena defensa correr somos más más peligrosos y si y movemos bien la balón porque ya lo vemos con 21 asistencias si hubiéramos metido esos triples seguramente el partido también hubiera se hubiera cerrado y no hubiera sido es un poco menos más monótono no hubiera ser tan monótono no jugadores a destacar pues para mí el jugador a destacar aunque por valoración no lo sea es rocas con 12 puntos 8 asistencia con un 13 valoración ves y muy bien con 12 puntos y tres rebotes con un 15 de valoración y como por decir alguien mal pues mira abrines con 10 en 16 minutos mete dos puntos con un 0 de 6 con un menos 3 pero la verdad eran tiros buenos que por desgracia no entraron toby 4 puntos y 0 valoración en menos 7 y bueno eso eso ha sido no todo o sea que vamos a decir fue un partido de minutos a la gente no como estamos hablando rotaciones pues mira 25 minutos de la silva 26 minutos y medio rocas 19 18 39 en allí 20 la pro abril en el 17 14 18 khalilich 9 tomás a doransky y 13 y 14 no pues un poco la idea clara de que tenía el plan de partidos ahora no vamos a descanso a khalilich abrir a satoransky y mirotic con menos de 15 minutos cada uno vamos a dar minutos a oscar da silva con 7 puntos y dos rebotes muy bien muy luchador tocando le falta un poco más de agresividad pero bastante bien paul y con 15 puntos 15 minutos lo vemos pues 16 minutos de abrines 17 18 casi de kuric y los 26 y medio de de yukubaitis no y los 19 de enache está claro que era dar descanso como ya vamos diciendo todo el vídeo no pues ya está no ha habido más ha sido un partido pues eso frío como ahora de navidad que le faltaba un poco de chicha no es cuando ya es el tercer día de fiestas y tú ya estás lleno así jaja que bien pero uff mejor no pues este partido así un poco así no entonces acordaos jugamos el viernes en estrella roja en el grado contra campacho vildosa nedovic bueno un partidazo como no están acostumbrados en la liga y ya creo que allí en ese campo que es brutal con esa presión si no salimos intensos y no salimos con unas ideas claras nos dan pero bien así que bueno vamos a ver qué esperamos y nada seguimos viendo baloncesto seguir viendo baloncesto y que se os quiere chao